Lupa 1, 2, 3, dentro vídeo Aquí tenemos la élite, la élite de los pájaros Ahí, ahí, míralo Aquí tenemos al coordinador, señor Emilio Saluda Sí, Lupa ya está grabado, está grabado ya en Lupa Aquí tenemos al señor Valles poniendo el puesto Poniendo los enseres Pajalería Valles Dile a Calle, dile a Calle Calle en el submarino número 91, va a reparar Ahí está No falta nada aquí, señores Estas pastillas de las buenas y todo Mirad que guapo ¿Y cómo son, nene? Los de tres ¿Los de tres huecos? Sí Yo es que ahora estoy servido, ¿sabes? Yo tengo ahora mismo uno, ¿sabes? Pero cuando se me rompa te compraré uno Yo tengo una diálogo, ¿sabes? Dile a Calle, ¿sabes? Ya voy a ponerlos, ¿sabes? Y si me rompen la maison, ya voy a ponerlos ¿Tú, tú, 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 tú? Me le rompen lauyorsun ya, ¿sabes? Y si te presenta al mirad 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 y si te presenta al mirad, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora vamos con los mixtos, señores, vamos a ver lo que hacen los pajaricos. Pepe, ¿cuánto ha sacado el que más ha sacado, cuánto ha sacado? Ah, estás comiendo. Ahí tenemos al señor de la artillería pesada. Buenas, Joseba, don Joseba. ¿Qué te cuentas? Pues nada, Joseba, vamos a sacar los pajaricos un ratillo. ¿Qué te han hecho los genéricos? No, me han hecho nada porque no llevo. Ya es mixto, hoy la marca es mixto. Vamos a enjuiciar los mixtos y vamos a ver lo que pasa. Pepico, ¿me puedes decir más o menos cuál ha sido la mayor puntuación de Gilguero, si te acuerdas? 126, madre mía, vaya pajarazo. Muchas gracias. Por favor,us mixto. Sí, Executive, sí. Venga, vamos a ver lo que pasa. Com cevico, somos mixto. Siddete, no está permití. Se acuerda. ¿Pero a dónde? ¿A ti? No, es con un chico. Ah. Claro, lo más bueno es YouTube. Buenas mañanas, Afe. Se está dejando de esconder el sol. Sí, está escondido. Estaba de ida hasta mañana. Sí. Ha llovido esta noche de ida, sí. La pongo aquí, ¿no? Tres. Cuatro. Ocho. Cinco. Veintiuno. 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 Valle. Va bien la ventana...? ¿Va bien la ventana? ¿Va que es qué? Estábamos pasando el ratico. Pasando el ratico, ¿no? Eso está bien hombre. Venga, tenemos a la tanda Hazte una grabación ahí Pues ya te estoy grabando Vea el garrido La tenemos la 11 Vamos a ver, la 11 tenemos La 11 tenemos Eugenio, saluda Ahí Vamos que nos vamos La 11 tenemos 51, 62, 79, 74, 72, 77 Tenemos la tanda ya completa Tenemos un juega ahí ¿Pasó ya? Vamos por la 10, ¿no? Estrena el pájaro un poco ¿Eh? Que lo estrene José va tú a la derecha, picha José va lo tenemos en la derecha Yo la derechica En la derechica, José va te tenemos Perfecto Delechico me va mi padre Exactamente Exactamente Aquí tenemos el señor José Hola, buenos días ¿Qué te ha hecho el pajarico? Aquí estamos en el concurso San Feli en Cartagena En los bolos En los bolos Tú eres de la primitiva, exacto Escucha, ¿qué te ha hecho el pajarico? Yo soy de la virgen de los llanos Ah, eso, de los llanos ¿Qué te ha hecho el pajarico? Por pajarico no me ha cantado ¿No te ha cantado? Pero va a cantar este Ah, ¿por qué se va adentro ahora? ¿Por qué se va adentro ahora? Un mistico, claro, claro Mira qué bonito que es Mira, es qué bonito, viejo ¿Ese lo has sacado tú? Sí, lo he sacado yo ¿Con mi cabernero, no, cabrón? Claro, claro Este va a quedar campeón hoy Vamos a ver lo que hace Un saludo hoy, buenos días Hasta luego Manolo, dime el silvestrismo Silvestrismo está marginado por la cuestión política Y tenemos que recuperar nuestra afición porque es de España Patrimonio cultural de España De España y de muchos países de Europa Y tenemos que recuperar la afición, sí Ahí está Vamos a ver si Dios quisiera estos políticos Nos dejesen hacer lo que nos agrade, nos gusta Yo siempre seré silvestrista, Manolo Vaya, es que el pájaro, ¿qué es? Nada Una puta madre No tenemos ni galondrina Joder, pues ¿cómo vamos a tener galondrina si le estamos en verano? No tenemos nada, ni si ni milos Aquí Sergio, aquí el papa se ve que sí tiene, José va Yo no tengo nada Sergio, se le da un euro y te va a comprar cerveza El papa Sergio sí que tiene candela Sergio, ¿qué? ¿tú qué? ¿te subes al podio hoy? Sí, cien, cien, me parece que eran los tres Te subes al podio, te subes al podio, ¿no, bandido? No creo No creo Permiso, si tú lo escuchas, cuál otro Primero Pienso que ganes que otro Bueno, lo juro La continuación Vamos a proceder a la entrena de los coferos Esta asociación su junta directiva y su socio tienen el gusto de reconocer a un socio que es el más veterano en edad de nuestra asociación y queremos que hoy tenga un recuerdo de toda la directiva y por supuesto de todos los socios. Este trofeo quiero decir que ha sido donado por la pajarería así que tenemos el gusto de ofrecerle este presente a nuestro compañero y amigos más veteranos Juan García Sánchez y vamos a todos los socios que sigan su trayectoria y ejemplo así que muchas gracias por haber venido y por tu presencia en nuestra asociación A continuación procedemos a la entrega de trofeos para el concurso de Gilguero Tercer clasificado Roca Linde Pedro Parra Navarro Pedro Parra Navarro Tercer clasificado segundo clasificado Garrido Amador Garrido Amador entrega el trofeo el vicepresidente de la asociación La ANGEL García Ahí está Viva Silvestrismo Gracias Y primer clasificado y ganador del concurso de Gilguero García perdón González García González García José Don Manuel Villa Nos vemos en el próximo año para el concurso de mixto. Tercer clasificado, Sergio Ibañez. ¡Toma! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Ahí está! Segundo clasificado, miembro de la Asociación Los Golos, vuestro compañero y amigo Juan Nortez Mulero. ¡Toma, no! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos sí! Y primer clasificado y ganador del concurso del mixto, Joaquín Gil. Lo dicho, gracias por vuestra asistencia y por vuestro exquisito comportamiento. Os recuerdo que para la manifestación en Madrid del día 20 de marzo, en defensa de la caza y del silvestrismo, los interesados tienen que apuntarse en sus respectivas asociaciones. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.